hola gente como estan bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 o Plants vs Zombies 2 como quiero decirle y estamos aquí de regreso en el futuro lejano futuro lejano lejano futuro no me acuerdo bien cual era no me acuerdo el orden de las dos palabras si es futuro lejano lejano futuro pero bueno que sí que es el futuro el caso estamos aquí para continuar obviamente estamos en la mitad creo que ya del nivel si no estoy mal si no estoy mal estoy en la mitad si 20 son como 21 si son 24 bueno más o menos la mitad y acabamos de desbloquear el melocotón está raro que ya en el capítulo anterior en los comentarios me comentaron bueno me comentó el fiel suscriptor bauti bauti si bauti yo le diría bauti me dijo que el melocotón que es la planta que acabamos de desbloquear de hecho sirve para como que hacer que los zombies se separen no entonces es como que los deja inservibles durante un rato entonces bueno el caso para ir sabiendo más sobre todo bueno y además de otros consejos como siempre me dejan los comentarios se agradece se agradece como si pero bueno el caso vamos a jugar se viene me gustaría ahorrar sol por si tuviera si tuviéramos algún día malo eso te puede sacar de un apuro o meterte en un pm elocotón que tendrá que ver con el melocotón como es como así que p melocotón no sé planea tu defensa y destruye a los zombies o sea esto es un esto es un último batallón algo así sí creo que si no según yo sí a ver un kiwad un kiwad como siempre esto 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 y el melón será que utilizó cuántos soles tengo tengo 2750 bueno voy a utilizar igual por probar sirve que otra planta utilizaba yo a las plantas gratis verdad y a que no las puede usar no puede usar las plantas gratis entonces que utiliza el melón melón que imagino que por algo lo mencionaron en antes de comenzar el nivel es que quiero la planta más o menos interesante podría utilizar chiquichín que son bijay a bueno bueno podría si acaso esto es que no me va a alcanzar todo todo lo que es digamos los soles para poner todas estas plantas pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va cómo nos va a preparar tu defensa entonces primero voy a poner un kiwad por acá voy a poner los melones melón 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 porque no me deja poner las plantas porque son plantas como que se activan no entonces no tiene sentido que yo las ponga no el melón y la y el trébol ese a ver es que no me queda ya no me queda no me queda para poner cosas no será que me la juego con esto no entonces espera 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 voy a quitar un poquito las quito no quito esto y quito esta y en vez de ponerlas ahí las voy a poner acá al frente para poder utilizar los nutrientes más que todo y ya yo creo y las otras lo otro me lo voy a guardar yo creo no o no cuánto cuánto me valdría poner todo esto de nueces se alcanzaría a poner y me quedan 125 para utilizar algún melocotón sí 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 así está bien a por ellos perfecto tengo nutrientes también no vamos vamos bien vamos bien vamos bien y para cayeron los perros cayeron los perros está está de qué te que te que te que te que te que te que te tengo que tengo que utilizar 3 bolas cuantas veces dos veces dos veces dos veces o potizar melocotón varias veces también hay que ver hay que ver hay que ver que voy a hacer venga pero el conoce se separan así cuando no no es que me hizo como que el cono de ser grande que se separaba cuando el junco eléctrico le daba le daba un golpe Estoy pensando en utilizar un nutriente Botizar un nutriente Ahí está Y se viene ¡Vamos! Muerto todo Ahí está Y la nubecita pues me va a ayudar a matar a los otros Perfecto, perfecto, perfecto Es que estaba viendo que se estaban acercando muchos zombies Bueno, se estaban acercando demasiados zombies de hecho Botizar esto Ahí está Y se viene Está muerto Bueno, yo creo que me la podía ir a borrar Me la podía ir a ahorrar Bueno, ahí estamos bien Ah, yo creo que sí alcanzamos Porque tenemos igual todas las podadoras O sea, las cortas césped Entonces Yo creo que este nivel lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Así que no hay problema Vamos a ver Ahí está El melón Que cargue el melón A ver, a ver, a ver La del medio Voy a guardar mejores nutrientes Y me voy a guardar los soles todavía Por si Los puedo utilizar después Ese cono Ese cono Ese cono Ese cono Ese cono va a estar interesante Ese cono va a estar interesante Vamos a ver si lo alcanzamos a matar o no Vamos Matas hijos de su madre Rápido Rápido Si me voy muy apurado Utilizo los nutrientes Si me voy muy apurado No Ya lo mataron Perfecto Ahí está Rápido Lo malo Uf, estoy viendo demasiadas cositas por aquí Botizar esto Vamos 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 Porfa Maten a todo ese montón de gente Vamos La nubecita está Intentando matar al cono ese Lo malo No tengo nutrientes Voy a hacer una cosa aquí Voy a poner esta ahí Ahí está Paramos a sus perros para que quiten los escudos Vamos a utilizar No, es que los zombie jackpacks no tienen nada de vida Yo voy a utilizar Yo voy a utilizar un trebol Pero no, mejor no Voy a utilizar Espera Espera que cargue el melón El melón que lo voy a utilizar O sea, el melón no El melocotón Sí, el melocotón Lo que me salía era decir melón O sea, no me dieron nutrientes Igual ya Pasado está a nivel Vamos a utilizar Voy a poner esto mejor Ahí está Y le va haciendo daño Y Sí, porque el melón O sea, el melocotón No Tampoco iba a hacer gran cosa O sea, iba a parar al zombie Pero tampoco No le iba a quitar el cono Entonces, pero igual Mejor la planta La pincho hierba Que nos ayuda A ir haciéndole daño Y se murió Y pasado el level Ahí está Perfectamente Y nos dan una piñatica Creo que es esta, ¿no? Piñatica Piñatica Piñatón Piñatica Piñatón Misión terminada Ah Nos dan Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Supera 5 niveles Nunca hago ese objetivo No sé por qué A ver Omitir Omitimos Y 100 moneditas Frijol láser Trevolador Bien Continuar 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 Ok Pues siguiente nivel Entonces, ¿no? A ver 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 Ok Vamos a este nivel 12 Uh Bueno Estoy viendo hartos cuadritos De los que me gustan Epa A mí Hay un zombie stain Ese Que de hecho también En los comentarios del año Del video anterior También me dijeron Cosas del zombie stain Ese raro Que era más rápido Y que lanzaba zombies Que lanzan el rayo Creo que un láser O algo así Pero bueno Vamos a ver El frijol este El frijol El junkie dios El melón Bueno El melón El melocotón Si lo voy a utilizar Esto también Eh Bok choy Eh Me queda un espacio, ¿no? Voy a utilizar el melón El melón Si, vamos a utilizar el melón Yo creo El melón El pomelo El pomelo Es que Es que no sé por qué me salió El decirle Melón Eh O Si Si Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que ese fine Vamos hombre Vamos a ver Lo bueno es que Me gusta que haya Varios cuadritos de estos Para aprovechar los nutrientes Me gusta Me gusta Me gusta A ver A ver Ponemos Esperamos a poner El primer girasol A ver Listo Ponlo 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 Y que cargue Que carguen los soles Porque necesito poner Junkidioses Junkidioses Ah Aunque en los comentarios Si es cierto En el capítulo anterior Me dijeron que Debería ser Aprovechar esto O sea Ralentizar un poquito más Los zombies Ir farmeando un poquito Más de soles al principio Porque Me dijo Otro suscriptor Que Entre más se demorara En matar Digamos a los zombies Más se demoraban En salir los otros Entonces Tengo que aprovechar Aquí estamos Y estoy utilizando Plantas que no valen nada Entonces de una vez Pongo toda la línea Miren Se han matado Bueno más o menos Se demoró en salir Ahí estamos Bueno vamos a ver Confiamos en lo que dijo El suscriptor A ver si Ya casi completo Toda la línea De girasoles dobles Y apenas han salido Dos zombies Digo Voy a poner esto acá Y pongo Voy a congelar Este perro acá Ah imbécil 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 No me acordaba Que ese men No le afectaba eso A ver Espero que no me haya No me haya morir Por culpa de haber puesto Ese girasol Ese girasol No el Ese Ese allá Ponemos esto acá Vamos a poner esto acá Y perfecto Y voy a poner Que mata ese perro Me mata No Bueno Porque me equivoqué Se alcanzó a salvar Ese maldito zombie Y ahora ya Ya tiene la Ya alcanzó Bueno El caso Esto A ver Que hago Pongo el pomelo Si tengo que poner el pomelo Aquí en la siguiente línea Y ya después Pongo bok choy Pongo bok choy O salió el zombie este El zombie El zombie que es básicamente Que me dijeron En el capítulo anterior En los comentarios Que es el equivalente Al zombie bailón Básicamente Al zombie bailón Del plantas contra zombies 1 Ahí está Voy a poner esto acá Y hay que ir preparado Preparado Porque Como que mata este perro Ahí está Ahí está Ahí está Y voy a poner Voy a poner Voy a poner Otro pomelo Ponerlo acá Y preparado 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 Preparadoski Ahí está Sí pero que es el equivalente Básicamente al zombie bailón Así que Hay que tener cuidado Con ese zombie Hay que tener cuidado Con ese zombie Bueno zombie Es la máquina esta Que de hecho El capítulo anterior Se llamaba Lo puse en el título Que es el discotrón El discotrón 3000 A ver A ver El discotrón 3000 Que tiene un montón de vida Uy verdad No me acordaba No me acordaba Que salía este perro Que salía El zombie stain Este raro Vamos a Redentizarlo Lo redentizamos Ahí Muy tranquilito Le ponemos un bok choy Aquí para que Lo vaya a comer Ahorita cuando llegue Ahora Vamos a Sentar ¿Qué? Ah verdad Sí que lanzaba El rayo ese raro Pero no me hizo Tanto daño Voy a hacer una cosa Voy a utilizar esto Ahí está Y voy a utilizar Esto acá No pero Esto acá Apenas actúe Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Necesito más soles Necesito más soles Necesito más soles Voy a utilizar esto De hecho No Me mató precisamente Un girasol doble Voy a poner esto acá Esto acá Esto acá Es que quiero Quiero más soles Para poner más melones Digo pomelos Imbécil Pomelo 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 Ponemos otro pomelo acá Y voy a utilizar Nutrientes aquí Mira Ok Creo que Si La acaba de utilizar Nutrientes a lo tonto Perdón 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 Perdónenme Perdónenme Ahi está Perfecto Y Va a utilizar un Melón aquí Haremos a sus perros Y ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué puedo poner? Acá Bueno Se va a poner Un junkie Un junkie eléctrico Al frente Por poner algo, la verdad Porque estoy acumulando soles y no los estoy utilizando para nada Entonces, pues, utilicemos esto Es que no puse, ahora que lo pienso, no puse en la baraja, digamos, el mazo como tal No puse nueces Entonces, obvio, me queda tan sobrando soles Me faltan protecciones, recomiendo Ahí está, ahí está, ahí está Y es que ya habrá tantos juncos eléctricos ¡Puah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero utilicemos a este perro acá Vamos a... Es que creo que puse los nutrientes mal Puse mal los nutrientes porque... ¿Por qué qué? Porque los puse, o sea, puse las plantas que no son tan útiles en la parte de los nutrientes ¡Epa! Me acaban de matar Me acaban de matar, me acaban de matar Espera, espera, y si los congelamos Y si aprovechamos y lo congelamos Ahí está, y si los ralentizamos Ahí está, ahí está Este menis, este hijo de su madre ahí Y ponemos esto acá, completamos otra vez la línea Y como dije, tengo que prestar más atención a los cuadritos esos de nutrientes Que me potencian los nutrientes Porque fue un error en este nivel haber puesto los bok choy Porque necesito, para aprovechar los nutrientes necesito plantas que sean como tipo el melón Que si le pongo el nutriente, saca el poder ese que básicamente mata a todos en una línea Entonces necesito... y es a larga distancia En cambio si pongo los bok choy ahí Se desperdicia un poco lo de los nutrientes porque tiene que ser a corta distancia Entonces pues bueno, tengo que analizar mejor eso Y lo de los girasoles dobles, ponerlos ahí pues tampoco es tan bueno Hubiera sido mejor tenerlos hunky dioses Porque si ven que al final tenía la barra de nutrientes completa Y pues que la utilizaba para disquipar los girasoles dobles O sea, qué chiste es ese Qué chiste es ese Oh, un zombie con un casco Como los de plantas con los zombies 1 A ver, con esto acá Bok choy, nuez No, nuez No, nuez Voy a poner hunky dios, melón Esta Y me falta una El melón Digo, el pomelo El pomelo Si lo utilizo, si Utilizamos el pomelo, está bien Está bien el pomelo, está bien Está bien A ver Estoy viendo cositas Estoy viendo cositas Estoy analizando dónde voy a poner el melón Estoy analizando dónde voy a poner el melón Voy a poner esto acá A ver, a ver, a ver Voy a usar este power Ahí está Creo que hay parado Vamos Vamos Más, más, más Voy a poner los girasoles dobles en las líneas donde no están los cuadros Aprovecharlos Ahora A ver, pongo esto acá Y rápido Que necesito poner Necesito poner Hunky dios Por favor Necesito poner el hunky dios Rapidito Voy a ponerlo acá Bien Salió otro zombie por esa misma línea O sea, por la línea Por una línea donde le va a pegar también el hunky dios Básicamente Es que no sé dónde poner los girasoles doble ¿Por qué puse eso ahí, hermano? Soy imbécil No sé dónde poner el girasoles doble Voy a poner esto acá Voy a poner este acá No sé por qué lo puse ahí Es que soy imbécil No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo con mi vida No sé qué estoy haciendo A ver Voy a poner esto acá Voy a quitar este Espérate Voy a poner esto acá Maten a esos perros Maten a esos perros Por lo pronto Pongo esto acá Y A ver, a ver, a ver Me falta Un girasol doble Pero ya Tengo que quitar este hunky dios Pero espérate No lo voy a quitar Porque no me jodo la vida ¿Dónde pongo los pomelos? Voy a poner esto aquí No, es que soy imbécil No sé qué estoy haciendo Espérate Estoy gastando Estoy gastando lo tonto Voy a poner Voy a quitar este aquí Voy a poner esto Espera, espera Vamos acá Voy a poner Vamos a reorientar este perro Vamos a poner Voy a poner el pomelo acá Voy a quitar este perro Girasol doble Y voy a poner Voy a poner Voy a poner Bokshory aquí Pim, 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 pim Con el Necesito congelar este perro aquí Necesito poner esto acá Y necesito hacer esto Listo Y Bim Casi lo mata Sentí un golpe Estoy poniendo mal las plantas En este nivel Se me, se me, se me, se me jodió todo A ver, 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 a ver va a poner más unquidioses por ahí haciendo el tonto hacemos que este men separe, congelamos a este perro de aquí vamos a poner otro unquidios acá bautizar esto acá vamos a poner esto acá y más o menos vamos bien más o menos más o menos más o menos más o menos y perfecto 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 bien 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 a ver con esto nutrientes nutrientes ponemos esto acá y ponemos esto acá muertos todos muertos todos es lo posible muertos todos diría yo no y muerto listo y se acabó se acabó el nivel superado bueno bueno a ver me falta un poco desbloqueaba la nuez esta no me había fijado que la ya la desbloqueaba cómo se llama esta no es no es congelada y por qué y por qué es congelada vale 75 que no es tan cara vamos a ver qué hace ahora también lo tendrá que explicar más o menos que lo que hace no qué dice dice no es infinita una no es más débil que recupera salud periódicamente porque yo quería que era una no es congelada pero no es como una no es es como un holograma pero vamos a ver logramos probar en este capítulo bueno en este capítulo no estén así en este siguiente nivel no no gastes más de 1500 soles bueno los sonidos son tan duros 1500 soles no gastes más de 1500 soles aunque dios estamos esto es bastante importante las plantas que son gratis que no valen nada 8 yo creo y no puedo poner plantas muy muy caras que otra planta que otra planta puede ser más o menos interesante va a utilizar va a utilizar el melocotón ese y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto se pone interesante solicitos 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 ponemos girasol doble ahí está perfecto y vamos a ver cómo funciona esa planta esa planta esa planta nos conectamos a este perro lo congelamos de una vez ahhh no 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 estaba pensando ahhh hay mucho imbécil si es cierto no debería haber utilizado los girasoles dobles porque gasto demasiado soles en los girasoles dobles bueno ya que aprendí a la lección espero si no completamos el nivel en el siguiente intento voy a intentar no utilizar girasoles dobles bueno de hecho yo creo que ahí ya no voy a poner más girasoles voy a dejarlo así porque igual como no necesito tantos soles entonces no 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 para que me pongo a a utilizar muchos soles pero lenticemos este perro ahí casi ahí estaba ponerte acá y a ver a ver a ver voy a poner este acá y listo ya tengo digamos todo defendido creo ahora ahora voy a poner esto acá atrás esto 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 y voy a poner esto acá y voy a parar estos perros de aquí voy a poner, acá vamos a poner este acá olviden de suscri oppi Co Como funciona la planta esta biograma no lo se vamos averiguarlo a ver기 Paramos a este perro aquí Y Acá la voy a poner acá A ver Se vienen los perros Voy a parar a este perro aquí La nuez me voy a encargar Vamos Voy a evangelar A ninguno Vamos a utilizar los clientes Ya va siendo hora Mejor dicho Dios Los nutrientes la hicieron toda Ahí está Ponemos esta acá 125 No puedo gastar más Más de 125 Voy a poner No, casi pongo el bok choy No me había dado cuenta cuánto valía el bok choy Vamos para acá Voy a utilizar esto aquí A ver ¿Cuál es la mejora de la planta esa? ¿Qué idea? ¿Cuál es la mejora? Tiene como una cosa rara, ¿no? Al frente La nuez está aquí Ah, mira La mejora de esta nuez Es que protege toda Toda esa columna Digamos De cuadros Interesante Bueno Después a un nivel más o menos sencillo Tampoco fue tan complicado Así que Bien, bien, bien Bien Pero bueno Siempre nos quedamos a un nivel Es mi parecer De completar ese Ese logro Pero bueno Voy a dejar el capítulo hoy por aquí Y ya pues Continuaremos En el siguiente video Descubriendo más plantas A ver Cómo Cómo se utiliza bien esta nuez nueva A ver si va a ser más útil Que las nueces ya que tenemos Lo cual Es bastante complicado Porque la nuez normal Ya es bastante útil Pero bueno El caso Que sí Que por hoy no va a ser No más Así que nos vemos En el próximo capítulo De Plants vs Zombies 2 O Plants vs Zombies 2 O videos del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la última ¡Chau!